Estimados amigos, reciban ustedes el cordial saludo del equipo de Remurpe Online. A poco más de iniciarse el proceso de transferencia de cargos y de gestión en las municipalidades de todo el país, queremos compartir con ustedes cómo se realizaría este proceso de transferencia. Empezaremos señalando qué es la transferencia de gestión municipal. Es el conjunto de acciones que efectúa el alcalde saliente para transferir el cargo al alcalde entrante y transmitir a la nueva autoridad la situación operativa, financiera y de gestión en el que se encuentra la entidad municipal. Muestra con total transparencia los resultados obtenidos en su administración, formación que facilitará la continuidad de la gestión local en un acto de cumplimiento obligatorio y formal. ¿Quiénes son los responsables de efectuar la transferencia de gestión? Son todos los alcaldes provinciales y distritales del país, sin excepción, que cesan en sus cargos, realizarán bajo responsabilidad el proceso de transferencia de la gestión municipal a las nuevas autoridades electas, como lo dispone el artículo de la ley 26997, modificado por el artículo primero de la ley número 28430. El procedimiento de transferencia es un procedimiento administrativo y de cumplimiento obligatorio y se realiza de manera formal. Son pasos de la transferencia los siguientes. Uno, preparar la documentación a transferir. Eso significa que hay que recopilar, ordenar, archivar toda la documentación institucional, efectuando archivos técnicos con etiquetas para su fácil identificación por las autoridades entradas. Segundo, se conformará la comisión de transferencia. Tercero, se delimitan las responsabilidades de funcionarios y servidores al interior de la municipalidad. Cuatro, ejecutar el proceso de transferencia. Significa realizar un conjunto de acciones de presentación, verificación y ubicación de la información, como señalaremos más adelante. Cinco, preparación de actas horarias y de acta general. El levantamiento de las actas.